La depresión continúa siendo la principal enfermedad mental que se presenta en Yucatán y desafortunadamente es también la principal causa de los suicidios que se cometen, informó Manuel José Ruiz Mendoza, subdirector de salud mental del estado. Señaló que para conocer a profundidad sus causas y la situación real del suicidio, actualmente se está haciendo un estudio en todo el estado. Han habido muchas cifras desde hace mucho tiempo. Se habla mucho de que Yucatán es uno de los estados en donde hay más suicidios, pero paradójicamente es el estado donde vienen a vivir muchísimas personas porque es un estado tranquilo, seguro, donde no hay un problema mayor. Entonces llama la atención de que siempre sea Yucatán el que esté como líder en este aspecto. Entonces ahorita estamos llevando a cabo una investigación sobre los suicidios consumados y también sobre los intentos de suicidio. Dijo que una de las situaciones que hacen más difícil la oportuna atención de la depresión y la prevención del suicidio es que se sigue viendo como un tabú acudir al psicólogo o psiquiatra. Sí, sí hay un poco de tabú todavía, sin embargo es muy diferente a como era antes. ¿A qué se debe que todavía hay un freno? Pues yo creo que eso es parte de la cultura, como que esa palabra, así como lo mencioné hace un rato, el psiquiatra, encierra un poco de locura, entonces como que nadie quiere ver su propia locura. Agregó que los resultados de la investigación que se están realizando se darán a conocer a finales de este año. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Notivision.